Seguridad y empleo a la gente, un compromiso con fidelidad. Un gobierno innovador y transparente, firmeza clara para gobernar. Una visión y un solo destino, todos unidos por un nuevo lo aseguró. Con Rolito, Medina, vamos juntos todos para arriba. Lograremos nuestras metas, portemos todos por Medina. Con Rolito, Medina, vamos juntos todos para arriba. Lograremos nuestras metas, portemos todos por Medina. Buena salud y calidad de vida, en tu familia garantizará. Consolidar liderazgo educativo, fortaleciendo con honestidad. Paso a paso, trabajemos juntos, vamos potemos todos el 5 de julio. Con Rolito, Medina, vamos juntos para arriba. Lograremos nuestras metas, portemos todos por Medina. Con Rolito, Medina, vamos juntos todos para arriba. Lograremos nuestras metas, portemos todos por Medina. Lograremos nuestras metas, portemos todos por Medina. Gracias por ver el video.